El problema es que tú no puedes hacer un evento con el sistema electoral venezolano que está trampeado en el arranque. Entonces eso es como que tú vayas a jugar truco contra unos tipos y las cartas que les entregan a ellos todas tienen el as, el perico, la perica, el bastillo y el espadillo. Pues coño, ¿cuándo le ganas tú? Los tipos siempre, cada vez que les dan las cartas, les dan las mismas cartas y los carabas pueden ligar y pueden ganar. Entonces yo no juego un juego así. El error, el error no es buscar que los financien terceros y buscar que algún contratista le apueste la vaina. Ese no es el problema. El problema es que tú no puedes ir a un juego que está trampeado en el arranque y el resultado ya se conoce desde el día de hoy. Eso es lo que hay que criticar. Pero voy más allá. Entonces si el problema es que el financiamiento es gris porque las condiciones le dan, ok, uno. Y dos, si tú necesitas contarte porque la gente se te desanima y se van para otro sitio, el problema es que en Venezuela los que se oponen no quieren hacer política con argumentos y propuestas, sino que quieren hacer política es mostrando la cara y diciendo que van a jugar. Bueno, pero ese es el problema que tenemos en Venezuela. No hay propuesta por parte de las personas que quieren derribar a estos tipos. Lo que quieren es mantener a lo mismo, correr la ruga. No, no, no. Quita estos bichos feos y me pone a mí porque yo sí sé. ¿Qué sabes tú? No repartir bolillas porque es que el Estado venezolano como está previsto es para repartir bolillas. Entonces esa es la crítica. El problema es que nosotros seguimos teniendo personas que aspiran contarte, pero no plantean desde hoy, por ejemplo, cuál es el tratamiento de la propiedad privada en Venezuela. Segundo, ¿cuál es el plan para generar los 10 millones de empleos formales que necesita la nación? ¿Cuál va a ser la política de esfuerzo desde el día uno para poder abastecer al país y permitir que ingresen insumos para producir en el campo? ¿Qué es donde estaría la mayor generación de empleo del país? ¿Cuál es la política para el tratamiento de la propiedad? ¿Cuál es la política para los bancos? Nosotros vamos a tener un país con los mismos siete banqueros rateros que se han hecho recontarricos en los últimos 40 años y el país quebrado. Bueno, yo no sé si se le va a mantener los bancos a esas ratas, pero yo quisiera buscarme a otros bancos. No sé, búscate al Crédit Swiss que está empastelado o búscate al Crédit Leonel Francia. Yo no sé, hermano, ¿me entiendes? Pero ese tipo de cosas es lo que los venezolanos queremos escuchar. ¿Qué coño es lo que proponen? A mí no me interesan las malditas condiciones. Bueno, esa es la actitud a los que se oponen en Venezuela a solamente buscar condiciones y no decir nada en positivo. ¿Dónde esconde madre tan el pago de los viejitos? Insisto. Entonces, el problema es que tenemos un poco de gente que no le duele, que no le quiere apostar, que no quiere y que no quiere proponer. No, un grupete nada más y nada menos que todo el liderazgo que se opone. ¿Qué le vamos a proponer a personas como la familia del viejito que se murió haciendo cola para echar gasolina? Bueno, ¿tú sabes cuál es la propuesta? La propuesta es muy sencilla. Toda la industria petrolera venezolana debe ser privatizada y que venga a invertir en Venezuela 40 compañías petroleras, incluyendo compañías de capital venezolano. Porque hoy en día está vetado cambiar esa mierda y que cualquier carajo con los cobres venga a invertir en Venezuela para explotar petróleo y para refinar y que venda la gasolina al precio que puedan vender. Porque el problema no es hacer la cola, el problema es que no hay. Entonces, si la gasolina está cara, coño, hoy se está pagando la gasolina cara. Entonces, ¿cuál es el pedo en Venezuela? Hoy se paga la gasolina igual de cara, más cara que en Colombia, igual de cara que en Estados Unidos, igual de cara que en Europa. Bueno, pues entonces el problema es, no es de precio, el problema es que no hay. Entonces, y ya se demostró que en manos de venezolanos esa mierda no sirve, no porque no supieran hacerlo, sino que el modelo estaba diseñado para que a la larga se volviera mierda. Lo único que ha funcionado en los últimos ciento y pico de años de explotación petrolera es compañías privadas sacando petróleo porque tienen que hacer plata, porque le tienen que rendir cuentas a sus accionistas y tienen que pagar impuestos y tienen que arriesgar su capital. Entonces, ese es el modelo. Ah, pero de eso nadie quiere hablar de la pisación. Todo el mundo quiere hablar de que tienen que haber elecciones, es que tienen que dar condiciones. Es como mierda, ¿entiendes? Ese es el tipo de cosas que no nos quieren decir. Por ejemplo, ¿cuál es la política de puertos? La política de puertos debería ser un país cero arancel. ¿Por qué? Coño, porque lo más importante que llega a Venezuela hoy es la droga y no paga arancel. Entonces, ¿para qué coño te van a cobrar a ti arancel por traer unos repuestos para tractores? ¿Por qué te van a cobrar arancel porque tú vayas a traer insumos para una fábrica de porotico que tú tienes en Venezuela? Pues abre los puertos, ¿verdad? Para que el país se abastezca y después tú cobras el impuesto a la venta y le cobras impuestos a la renta a la gente. Pero ¿de qué sirve toda esa paja impositiva para que cuatro rateros en los puertos, bien sea los bichos de verde o los del CENIAC, la banda del mocho, se forren de real? Porque esa vaina igual no entra a las arcas de la república. ¿Cuál es la propuesta para los venezolanos para que una familia que hizo empresa pueda alargar en el tiempo esa compañía y no se pierdan los empleos? Bueno, coño, hay que eliminar el impuesto sucesoral. El impuesto sucesoral es una vaina horrible, treinta y pico por ciento que va contra el capital y eso es lo que es de cerrar empresas. Esa es la misma propuesta que quieren escuchar los venezolanos. Yo no quiero escuchar que si hay condiciones para contagio no coman y háblame de la manteca, de la carne metida en la hamburguesa, ¿entiendes? A mí no me hables del envoltorio. Entonces ese es el problema que tenemos. Gracias.